¡Vamos! Que de malo es sentir, que ahí le va a encantar Si cuando canto, solo lo hago para el fin Que de malo es sentir, que de malo es sentir Tu padre dice que no pides, que ya dejes de ti No soy bueno para ti Que de malo es sentir, que de malo es sentir Cuando se quiere que no se abone, cuando se siente de esta manera Que de malo no tiene fin No soy bueno para ti Mi amor, otra vez estoy contigo Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que entiendas por ti Sé que reinar toda una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor Yo en tu corazón, que es hora de ser feliz Mira tus brazos, acércate a un poco de paz De tu manera, qué manera azul Le duele el suspiro, aprovecha mi destino Ven, sin duda, sin dudar Y dame más calor, lléname tu amor, te necesito dar Un beso en ti, destino para el sol, está bien en ti, sol Un beso en ti, lléname tu alma, me llena hasta el alma Siento un gran frío, me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Ayer, cuando nos conocimos sin pensar, nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío, me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero tenerte cerca, sentir tu aliento Sin poder decir que lo que siento es amor, mejor será callarlo que esperar por ti Si te haré feliz, si te haré feliz, y cuando me hables cosas de amor Que te trazas el dolor de mi, cuando me miras y me das tu amor Y te haré feliz, si te haré feliz, y cuando me hables, yo te diré en el cielo Quiero tener y sentir el calor de tu cuerpo, sentir tu aliento Yo solo te quiero, porque eres una de las velas Pero que no, tú no te lleves sin cariño Que estoy llorando como un niño sin tu amor Que estoy llorando como un niño sin tu amor Aquel recuerdo de la que nunca pensé Que te sintieras con el mío y comprobé Que te quiero, porque eres una de las velas Yo solo siento un buen rato Lo que sentíamos en él Cuando yo te tuve en mis brazos Mi amor Esa por qué ni la niñezas Es lo que me ha querido Con el cielo y amarte Ay, ay, amor, no sé No juegas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juegas con mi querer No juegas con mi querer Ay, amor, no sé No me regan el vio de tanto me estás Ay mujer, sin mis años por tu lugar Y si no estás conmigo, todo va muy bien Yo no me ofrecí, lo que viví sin tu querer Aquí en ti, hasta el recuerdo que me lleno a crecer Que prescindieras con ello y comprobé Que sin ti no puedo vivir Hacer solo cierto al de rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Gritamos, por favor, querida de lenta Tú vuelves a ser a mi amante Ay, ay, amor, no sé No voy a pasar con mi querer Ay, ay, amor, no sé No voy a pasar con mi querer No voy a pasar con mi amor No voy a pasar con mi amor No voy a pasar con mi amor Ese amor hay hay esperanza Cuando se quiere con el alma Actuado lógicamente seré mucho más Eh... inés... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!